Bueno, os voy a contar de una manera breve, explicar el papel que tienen las asociaciones en el apoyo al duelo. Las asociaciones están formadas por un voluntariado con un espíritu tremendamente altruista que entiende que los humanos pasamos por situaciones muy duras, de alta adversidad, de gran sufrimiento, de tremendo dolor en nuestra vida y que ellos nos ayudan a conectarnos con todas estas emociones, a comprender la dimensión que tiene para una persona que atraviesa un duelo, qué significa la pérdida, los sentimientos que nos acompañan en esta situación de adversidad, como puede ser la profunda tristeza, la negación, la ira, la culpa, la imposibilidad, como en estos tiempos que están ocurriendo, de no podernos despedir con los rituales que tenemos preparada la sociedad para despedir a alguien que ha formado parte de nuestra vida. Y bueno, a través del voluntariado, de los técnicos que componen, os puedo hablar de la asociación Alma y Vida, pues se hacen grupos de trabajo con padres y aquí se trabajan todas las emociones que acompañan este camino que es el duelo y que nos ayuda con acompañamiento, con compasión, a comprender todas las emociones que llevamos. En estos difíciles tiempos que nos ha tocado vivir con el confinamiento, creo que hacer una escucha activa de la situación por la que atraviesan familias que no han podido elaborar la despedida, que les ha sobrevenido un diagnóstico inesperado y cuando tenían una esperanza de vida muy óptima o en el caso de la residencia donde no han podido visitar a sus mayores, el voluntariado, el acompañamiento en el duelo, se hace una herramienta tremendamente útil para afrontar esta situación de dificultad. Desde la colaboración más estrecha de humano a humano, de comprensión de los momentos que se viven, el voluntariado en el apoyo al duelo, la asociación Alma y Vida y otras asociaciones, estamos dispuestas a dar ese abrazo de alguna manera, a comprender la situación que están viviendo las personas en confinamiento y a dar el mayor espacio posible para trabajar este momento que nos ha tocado vivir, a comprender que es algo que nos va a marcar, pero que estamos aquí para que ese marcaje sea lo más digno posible, no sea destructivo, sea constructivo y bueno, os deseo que el movimiento asociativo y el voluntariado siga creciendo y que estamos aquí para apoyar los difíciles momentos que nos ha tocado vivir. Un abrazo para todos y buenas tardes.